¡Campo Infantil! La canción de los vegetales Ven con nosotros a cantar Brocoli, zanahores y patatas Coliflores y tomates Come mucho brócoli Es muy sano para ti Es muy verde y muy fresco Cómelo, verás que bueno Come mucha zanahoria Es más rica que una tapa No lo olvides, ten presente Que es un genial ingrediente Come muchas espinacas Son muy frescas y sabrosas Te darán mucha energía Las guerras todos los días La canción de los vegetales Ven con nosotros a cantar Brocoli, zanahorias y patatas Coliflores y tomates ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí!